Claro, es que a partir de hoy todas las trabajadoras independientes somos deudoras del Estado. Sí, no, sí, yo también pagué siempre tiempo y forma, pero ahora me apareció en TREA a la AFIP y me dice que no, debo como 4 mil pesos, no sé, es una locura. Sí, yo voy a averiguar qué está pasando en los medios, ¿viste? Y a ver si me dicen cómo hacerlo, yo no voy a pagar un contador para que me lo haga encima de lo que me van a cobrar. ¿De dónde saco la plata si no estuve trabajando en todo el año, crees? Bueno, mira, si vos no confiás en los tutoriales de YouTube, allá vos, yo lo voy a hacer como pueda. Mira, Sandra, vos manejás el anarquismo que quieras y si no querés no pagues nada, pero yo no quiero tener más problemas y aparte hay intereses punitorios. ¿Me entendés? Y van a seguir creciendo, si no lo pagás ahora te van a cobrar más. Yo no quiero 20 cuotas. Nunca le di, ¿entendés? Nunca de vi nada al fisco. Y no quiero que me vengan a buscar por... Sí, ya sé que las deudas a los 10 años caducan, pero esto es diferente, es la AFIP. ¿Me entendés? Te dije que te dejes de hacer la rebelde y que pagues de una vez. Sí, yo ya pagué todo, ya no tengo más deuda, me apareció todo en verde. Tienes que ir a AFIP, pones ahí cuenta corriente, monotributo, después te mando una captura de pantalla y haces el BEP, te llega la cuenta y lo pagás. No, en cuotas no, porque te cobran interés. No sé, no entendí nada. Yo directamente puse pagar, no me quedó un peso en la cuenta. Encima, ahora se me rompió la canilla del lavadero. ¿A qué va a enganchar el lavar ropas? Sí, no sé, viste que es doble, bueno, o se salió, no sé cómo ponerlo. Ahora voy a mirar un tutorial en YouTube y a ver si lo puedo poner yo con un poco de tefló. ¿Qué querés que haga? Que me aguante un tiempo hasta que vuelva a cobrar. ¿Vos ya pagaste? No, no pagues, no hay que pagar nada ahora, parece. Recién dijeron en la tele que parece que no, que no, no se paga más porque ahora se echaron para atrás y van a sacar una ley que dice que no se paga, ¿me entiendes? Claro, pero yo ya pagué y ahora no sé cómo tengo que hacer para que me lo devuelvan. No te dije que no tengo contadora, yo me envié el monotributo con un tutorial de YouTube. Y sí, todo lo hago con tutoriales porque no sé, yo no tengo para pagar una contadora. Y ahora dicen que no se paga, pero yo ya lo pagué y no hablan de las que ya pagamos porque parece que todo el mundo estaba esperando y yo de ansiosa lo pagué antes, ¿me entiendes? Y ahora estoy, sí, estoy viendo las noticias a ver si dicen algo. No sé si escribirle alguno de estos que hacen previsionales, viste, la de Telefé. ¿Sigue estando? Bueno, bueno, si vos la escuchás decime a ver qué hago.